Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Variadas Carol TV. Hoy vamos a hacer una espectacular gargantilla con murano rojo y cadena de aluminio. Bienvenidos. Los materiales para el collar del día de hoy son Cadena de aluminio 130 cm Cadena Lycian 80 cm Cadena de aluminio 40 cm Argolla 5 mm 23 unidades Herraje Buda 1 unidad Herraje Broche Timón 1 unidad Argolla 3 dieciséisavos 2 unidades Bueno, lo primero que vamos a tomar son Es la cadena, la cadena de murano de 3 mm Y la vamos a dividir en 4 unidades, en 4 tiras Entonces la primera tiene 30 cm 23 cm, 16 cm y 8,5 cm La cadena de aluminio la vamos a dividir en 7 tiras Entonces, la más grande tiene 28 cm 26 cm, 21 cm, 18,5 cm, 13,5 cm, 11,5 cm y 7,5 cm Bueno, vamos a coger la cadena de aluminio, la gruesita que tenemos 40 cm Y vamos a dividirla por la mitad De esta forma vamos a encontrar el centro de la cadena Y en esta vamos a colocar en todo el centro Vamos a colocar el Buda que tenemos Entonces, abrimos la argolla Colocamos el Herraje Y la vamos a colocar en todo el centro de la cadena Cerramos nuestra argollita Listo Entonces, una vez tenemos el centro Vamos a colocarla Vamos a colgar En el aparatico que tenemos Especial para las cadenas Vamos a situar de una forma que Vamos calculando más o menos el centro Para poder trabajar bien en la cadena Templamos Entonces, ya una vez tenemos la cadena colgada Vamos a colocar La primer tirita de la cadena de aluminio La más cortica Vamos a colocar una argolla Dentro del último eslabón Y a partir del Buda Vamos a contar 4 eslabones 1, 2, 3 y 4 Entonces aquí colgamos La cadena Y hacemos lo mismo con el otro extremo Vamos a contar 4 1, 2, 3 y 4 Y en el cuarto Vamos a colgar La cadenita Ahí ya nos quedó Nuestra primer tirita Ahora seguimos Con la cadena De Murano Vamos a colocar una argollita En el último eslabón Vamos a colgarla en el próximo eslabón Cerramos Hacemos lo mismo Colgamos en el próximo eslabón Ya tenemos las dos tiritas Esta cadena de Murano Es una cadena hecha a mano Entonces puede ser que cuando vamos a cortar Nos va a quedar un poquito más larga O más corta De lo que queremos la secuencia Entonces podemos irla graduando Seguimos con la cadena de aluminio De menor a mayor La que sigue O sea Ya colocamos la más pequeña Ahora vamos a colocar la que va siendo más grandecita En el próximo eslabón Vamos siguiendo el orden de los eslaboncitos Y a partir de este momento Vamos a colocar Dos cadenas de aluminio seguidas Por una de Murano Bueno Ya hemos terminado el collar La verdad es un collar muy sencillo Muy fácil de hacer Y es hermoso El collar es muy bonito Lo podemos lucir en cualquier ocasión Entonces vamos a repetir Colocamos el Buda En el centro de la cadena Una vez ya lo tenemos colocado Vamos a contar Cuatro eslabones A cada lado Entonces Uno Dos Tres Cuatro En el cuarto eslabón Vamos a colocar La cadena de aluminio Más cortica Seguimos con la cadena De Murano La más cortica Colocada Un eslabón Después de la cadena de aluminio Continuamos Con la otra cadena De aluminio Y a partir de aquí Vamos a colocar Cada dos Por cada dos cadenas De aluminio Una de Murano Entonces aquí vemos Colocamos dos Una de Murano Dos Una de Murano Dos Una de Murano En este mismo orden Que tenemos aquí O sea De menor a mayor Esta cadena de Murano Es hecha a mano Es una cadena muy bonita Entonces por lo tanto Muchas veces las medidas Las podemos cortar exactas Como les dije antes Pero puede pasar Que estén un poquito Más larguitas Que otras Entonces Podemos ir graduándola Para que nos vaya quedando Una secuencia así Bien bonita Entonces ya tenemos El collar Vamos a colocar ahora El broche Entonces vamos a utilizar El broche timón Colocamos Esta herramienta De la cadena Es súper útil Para trabajar Todo lo que son cadenas Bueno Como vemos Ya hemos terminado Nuestro collar Entonces vamos Aquí lo podemos Lo podemos usar Es un collar Es un collar muy lindo Muy fácil De hacer Muy bonito Lo podemos lucir En cualquier ocasión En cualquier momento El Murano Y combinado Con el color dorado Le dan Un brillo Y un aspecto Muy muy bonito Y elegante A nuestros accesorios Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net Bueno amigas Espero que les haya gustado El programa del día de hoy Recuerden que pueden encontrar Todos nuestros productos En nuestra página de internet www.variedadescarol.net No olviden compartir nuestros videos Darles like Y dejar sus mensajes Los cuales son muy importantes Para nosotros Chao chao